¿Saben qué? No hay nada mejor que ser un copapá. ¡Papito! Tú lo has dicho, Brady. Dos familias trabajando como una unidad coherente. ¿Todo bien? Estoy bien. Niños, les tenemos una sorpresa. Nada de ir y venir en Navidad. ¡Nada de ir y venir! Oye, fue lo que dije. ¡Sí! ¡Una Navidad juntos como una familia normal! ¡Una Navidad juntos! ¿Hola? ¿Abuelo Kurt? Mi papá criticará todo lo que hagamos. Nada es suficiente para él. ¿Tu padre no conoce al Dusty mejorado? ¿Quién nos impresionaría contigo? ¡Ay, mamá! Esto va a sonar raro, Dusty, pero es hermoso. Aquí tienes mis cosas. Ve a traer el auto y te veremos afuera. Enseguida, señor. Es decir, no. Lo siento. No soy el chofer. Yo soy Brad. El otro papá. ¿Y qué hace aquí? Mi papá también vendrá. ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Mi bebé! Su total falta de virilidad, esa enorme panza y su barbilla redonda, ¿no te molestan? ¿Saben? Algo me dice que tal vez ustedes quieran algo de privacidad. ¡BREPE! ¡Oye! ¡BRAD! ¡Cuidado! ¡A un lado! Quiero encontrar el árbol de Navidad perfecto. ¿No crees que pueda usar una sierra eléctrica? ¡Oh, sí! ¡Como si fuera mantequilla! ¡BRAD! ¡No es una! ¡BRAD! ¡Fuera abajo! Brad, cortaste una antena telefónica. Creo que está muerto otra vez. ¡BRAD! ¡No vayas a la luz! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡Cállate! Se está poniendo bueno. ¡Todas las luces están conectadas! ¿Qué puedo con esto? ¡Listos y silencio! ¡Soy pésimo en esto y siempre pierdo! ¡Soy pésimo en esto y siempre pierdo!